hola chicos un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de yo soy ángelo y el día de hoy vengo a traerle otro de esos vídeos que a mí tanto me gusta que es probar alguna gpu del pasado en el momento actual y ver qué tal rinde y aunque normalmente suelo traer en gpu de gama media baja también creo que de vez en cuando hay que traer algo un poquito top y en este caso les voy a traer la que era la gpu top que salió en el año 2018 por parte de nvidia que no es otra que la rtx 2080 ti y miren esta belleza de gpu miren esto esto tiene luces esto es una hermosura mire tiene todos sus está como nueva no y bueno tengo que contarles que yo tengo yo le tengo mucho aprecio a la serie 2000 de envidia por contarles un poco esta anécdota no como ustedes ven acá no sé si se ven bien este es un pase de envidia porque yo asistía al evento en colonia alemania cuando se anunció yo estaba allí con la gente de digital fondo y otra en ese evento donde se presentó por primera vez lo que fue la gpu touring por parte de envidia la primera gpu que venían con ray tracing en tiempo real pero además de eso la rtx 2080 ti y fue la primera gpu así de gama top que me compré en mi vida y entonces yo le tengo mucho aprecio a esa gama lamentablemente la mía la que yo compré en su momento fue una pallet 2080 ti que me sirvió durante muchos años pero en algún momento pues decidí venderla porque todavía pues le podía sacar un buen dinero y bueno la verdad que siempre me quedó ese gusanito no porque es una gpu pues que tiene muy comparable por ejemplo una 3070 no en términos de rendimiento y siempre quise volverla a tener así que estuve revisando un poco el mercado de tarjetas usadas para ver más o menos por qué precios se mueve y bueno la verdad está entre los 230 dólares a los 270 dólares esta particularmente me costó 240 dólares como ustedes recordarán la recta que 2080 ti era el top de gama de la serie 2000 venía con 11 gigabytes de vram y bueno era toda una bestia en su momento así que me preguntaba seguirá siendo una bestia la 2080 ti y eso es lo que vamos a estar averiguando el día de hoy también quiero decirles que a partir de este vídeo voy a colocar en alguna esquina no sé todavía dónde lo que es como una especie de cuadro comparativo de parte de tech power up ok donde nos va a colocar como las tarjetas más similares a la que estamos testeando en términos de rendimiento de ese modo ustedes se pueden hacer una mejor idea porque evidentemente yo no tengo todas las gpu del mercado pero ustedes pueden más o menos darse una idea y decir a mira esta 2080 ti es 5% más rápida que una 3070 así que los resultados que él me están dando son más o menos parecido un poquito por debajo o un poquito por arriba y eso te puede ayudar a tomar decisiones no a la hora de puedes comparar una tarjeta si vienes a este canal y dice mira no me está como no tiene la que yo quiero o la que yo tengo pero con este cuadro que voy a estar colocando entonces ustedes van a poder decir bueno pero se parece bastante a esta no ahora bien lo que vamos a hacer acá evidentemente es ver qué tal esta tarjeta costaba 1200 dólares cuando salió así que el hecho que la puedas conseguir hoy en día por 220 a 270 80 dólares la verdad no está mal no pero ustedes se preguntarán bueno pero vale la pena porque yo sé que muchos de ustedes uno de mis vídeos más vistos es el de la rx 580 porque yo entiendo que la mayoría de ustedes están buscando gpu más económicas porque bueno la situación está difícil y tampoco pueden gastarse mucho pero si alguien está buscando algún poquito por encima un poquito más potente pero tampoco quiere ya saben no como que lo último nuevo que está en el mercado pues no es que no es una mala alternativa este es más o menos el precio de una 40 60 nueva no más o menos por el mismo precio que puedes conseguir esta pero ésta trae más viran y bueno también en los cuda core los tensor core y los arti core pues también tiene su función que ésta no tiene frame generation vamos a ver un poco cómo se comporta y después vemos vengo con mis conclusiones que si no lo has hecho todavía te suscribas a este canal porque es totalmente gratis y te recuerdo que el 80% de quienes ven estos vídeos no están suscritos y estos vídeos yo sé que te encantan te gusta ver cómo rinden estas gpu y entonces dice voy a ver que el que pre-gpu ha aprobado el señor ángelo acá y entonces te metes y ves y te divierte yo sé que te gusta entonces si te gustan tanto porque no te suscribes es totalmente gratis me ayudas un montón y además con esa suscripción crean o no en la medida que mucho usted lo haga me va a permitir comprar más gpu para justamente traerle más rendimiento pruebas de rendimiento para que ustedes puedan tomar las mejores decisiones a la hora de buscar sus nuevas gpu o nuevos hardware para el pc así que suscribiéndote a este canal me estará ayudando mucho es totalmente gratis y hazlo ahora porque si no se te olvida ok continuamos y comenzamos con black myth wukong en serio les digo que me cuesta decir ese nombre se me lengua a la traba pero bueno entonces este juego comenzamos y como está funcionando mil 440 p con dlc en performance a medium en con un ray tracing activo pero en low y bueno así la verdad es que aquí quizás el inicio no es de lo mejor y realmente este es un juego donde yo no te recomendaría activar ray tracing con esta gpu ya que sin ray tracing va muy pero muy bien sobre 60 fps pero realmente ray tracing mata el rendimiento de este juego y es que es un juego que en ese aspecto está muy mal optimizado sabemos que un real engine y ray tracing son dos cosas que no van muy bien de la mano y que suelen consumir demasiado sin embargo como puedes ver tampoco es que sea injugable simplemente pues me esperaba unos resultados un poco mejores y digamos que el comienzo fue un poquito así no pero luego entonces no me fui con el dying light 2 este cosa mil 440 p con dlc en balance full ray tracing y vean los resultados hablamos de un juego que está normalmente por encima de 60 fps entre 60 y 70 obviamente te podrías ir incluso del ss performance porque en este juego la verdad no sé por qué pero se ve muy bien no sé si el estilo de juego pero mantiene muy buena calidad no podemos activar generación de frames acá porque tendríamos que usar fsr en ese caso si lo quieres usar para poder utilizarlo ya que no está desconectado del ss yo prefiero utilizar del ss que me da una mejor calidad de imagen en este caso que activar frame generation ya que de todas maneras me encuentro por encima de 60 fps y con unos resultados además bastante es satisfactorio entonces en este caso pueden ver que puede jugar con full ray tracing no estamos ni siquiera hablando de sin ray tracing luego en el final fantasy 6 un juego que sabemos que puede de optimización poco a pesar de todo pues no nos fue tan mal pueden ver hay algún un poco de popping que el juego presenta en cada ocasión que se cambia la cámara pero bueno en generales pueden ver que el juego alcanza los 60 fps no 100 por ciento activo y hay algunos 0 o 1 por ciento bastante bajos ok pero estos son más o menos en cambios de cámara o cargas que ocurre esto por eso no me gusta mucho usarlo del 0.1 por ciento porque es muy engañoso a veces no el tema dependiendo la situación en la que estés pero bueno el caso es que aquí a mil 440 p con del ss en balance y el preset medio pueden ver que juego mantiene unos 60 fps relativamente estable aunque si hay un bajón aquí y allá yo creo que en líneas generales a mí me pareció que se comporta bastante bien la verdad me esperaba peor considerando el juego pero es bastante bastante jugable a una muy buena calidad gozo tsushima es un juego de esos que tenemos la ventaja de que nos permite desconectar el dlc de frame generation en este caso podemos tener lo mejor de dos mundos entonces podemos mantener 4k con dlc balance con el preset más alto configuración más alta gráfica y además generación de frames y piense que vamos a unos 90 fps normalmente uno pensaría que si va a 90 porque internamente va a 45 pero me he dado cuenta de que el frame generation realmente no duplica como tal los frames porque en este juego sin frame generation va alrededor de 55 60 no no va a 60 pero cuando activo frame generation realmente lo que estamos ganando son alrededor de 30 fps y eso ocurre con muchos títulos no va así que bueno no sé si es una cuestión entre el frame generación del ss pero de todas maneras pues 90 frames por segundo no está nada mal se ven bastante fluido lo mismo ocurre con el god of war ragnarok en este caso que es otro de esos juegos que nos permite desconectar una cosa y otra como pueden ver podemos utilizar 4k dlc en balance nuevamente ultra preset con generación de frames on estuvo jugando un buen rato varias luchas y la verdad siempre se mantuvo muy muy alto pueden ver además que se ve muy muy bien es un juego que realmente luce espectacular y poderlo jugar con el ultra presente recordemos que recientemente tenía un patch que ha mejorado bastante rendimiento de este juego además todo pues estamos teniendo la mejor calidad gráfica posible está a nivel de prestación 5 pero lo estamos jugando con la calidad más alta que en prestación 5 va a 30 fps y mientras que aquí lo podemos jugar a más de 100 fps utilizando todas las tecnologías disponibles que el juego nos da empecé con una 20 80 ti así que de verdad muy bueno lo mismo ocurre con el horizon forbidden west que bueno en este caso si es un poco más demandante diría pero sin embargo pues nos encontramos alrededor de 80 y tantos fps lo cual no está nada mal sin embargo no sé si esto ocurre con todos los juegos se ocurre con digamos con toda la gpu ok pero si me ocurría que al cabo de un rato parecía que la generación de frames se desconectaba por completo y me quedaban únicamente los frames reales entonces esto hacía que los frames bajaran como a 45 50 55 dependiendo de la escena y no sé por qué el único modo de reactivar frame generation era reiniciando el juego les estoy mostrando aquí un momento donde pueden ver como al final los frames simplemente caen por algún motivo entonces cuando van activo va bastante bien luego caen luego es un poco raro acá no sé qué está ocurriendo exactamente en el caso de las ojos parte 1 sabemos que también que es otro de esos juegos que lamentablemente me llegó perfectamente optimizado se mejoró muchísimo pero aún así podemos obtener una calidad de juego bastante buena estamos jugando con 4k en dlc balance con el high preset esto estoy utilizando high porque con el preset más alto pues el juego sufre un poquito más de frames en algunas zonas abiertas donde puede bajar un poquito por los 60 mientras que con el high preset se mantiene siempre por encima entonces de ese modo pues mantenemos al menos esos 60 fps estables como siempre digo dependiendo de tu situación puedes limitar los juegos 60 fps de modo que así pues siempre vas a tener una estabilidad mayor porque el el vaivén de frame también puede generar un poquito de stuttering y otras cosas en algunas ocasiones un juego que es muy demandante es el ratchet and clan cuando tienes todo activo ray tracing y todo incluido y en este caso pueden ver como utilizando mil 440 pdl cc en balance con el very high preset el juego pues la verdad va muy pero muy bien este caso no estoy usando generación de frames estoy simplemente pues utilizando lo que es el del ss y todas las tecnologías con el prisa de eso si de hay que en el retenso estoy usando el mal te pueden ver que se ve y corre bastante bastante bien este con la generación de frames supongo que debería ir un poco mejor pero me daba algunos problemas y preferí probarlo sin utilizar la generación de frame aquí pueden ver que bueno no tenemos el rt y podemos optimizar mejor el ray tracing para mejor rendimiento pero lo tengo en alto y con el 10 de número de distancia divisional luego starfield sabemos que es un juego que bueno es bastante demandante pero diría que más demandante con la cpu en este caso estoy usando 4k dls performance medium preset y pueden ver acá en esta zona del juego que es la que siempre testeo porque me parece la más pesada que vamos a más o menos 60 fps estables y eso está bien porque recuerden que cada vez que entremos a algún sitio cerrado a una cueva etcétera el juego se va a ir por encima de los 100 fps entonces pues el hecho de poder digamos sacrificar un poco acá un poco de rendimiento para luego ganarlo en otra zona creo que no está mal todo se ha dicho no al final del día pues tampoco que unos frames menos nos va a matar así que creo que la 2080 ti nuevamente pues demostrando que no que es todavía capaz de mover varios juegos a 4k creo que está haciendo un muy buen trabajo avatar es otro juego que bueno en este caso también tiene un resultado excelente porque estamos jugando con 1440 pdls en balance con el preset en alto y fíjense ustedes que la verdad está bastante bien y también se pueden dar cuenta lo que es el tema de la utilización de vram si se han dado cuenta en todo esto pueden ver que pues si hay muchos juegos que llegan en estas configuraciones a usar los 8 gigas completo de manera que quizás en una 30 70 esto puede hacer una limitante no en algunas situaciones entonces tienes que utilizar un preset un poquito más bajo para poder no digamos ahogar lo que es la gpu en cuanto a vram acá pues pueden ver cómo se mantiene siempre por encima de 60 incluso pues cuando estamos volando que o así viendo mucha área pues el juego mantiene digamos el porte en todo momento lo cual nuevamente demuestra que la 2080 está muy bien juego que no me esperaba que fuera a ir también debo decirlo es el cyberpunk 2077 con el modo overdrive recuerden que este modo tira toda la casa por la ventana para tracing etcétera y a mil 440 p con dls en performance ok tenemos en unos 40 fps que es puede que alguno diga vea no llega a 60 pero oye igual unos 40 fps no me parecen para nada mal en este caso la verdad que creo que funciona bastante bien puedes limitar el juego como digo a 40 y obtener un punto intermedio entre 30 y 60 fps que te va a sentir muy muy bien considera que está jugando un juego completamente para atrás a mil 440 p eso me parece una locura y me parece que está bastante bien y que la rtx 2080 te y se defiende muy bien pero si dicen no yo quiero esos 60 como sea pues bueno te puedes ir a lo que yo hice acá que utilizar a rt ultra present que no es overdrive digamos un paso un poco más abajo a mil 440 p pero acá ha utilizado resolución dinámica con dls de ese modo pues el juego intenta mantener esos 60 como puedes verlo mantiene bastante bien bajando como mucho a los 58 fps 57 no entonces pues tienen esos bajos hitos mínimos pero son inapreciables si no tienen el contador de frames y el juego pues va aún ajustando la resolución para mantener unos 60 fps es bastante estable con todo el art y el rey 3 sin activo y todas estas cosas que nos encanta nosotros probar así que yo diría que es un logro bastante bueno para esta tarjeta lo que hace con saber con que se nota que se ha optimizado muchísimo desde su primer lanzamiento y por último pues un juego completamente un real 5 donde sabemos que uno de los visualmente más atractivos que hay en el motor pueden ver acá que llegamos a unos 60 fps de media usando 4k dlc performance con el medium present porque el ultra o el high que bueno aquí tiene sólo tres niveles hay en medio y low la verdad que con hay si tenía bajones bastante importante acá como ven lo bajamos a 57 58 que nuevamente a mí me parece que bajones de ese tipo pues no representan un gran problema sobre todo para este tipo de juego y se mantiene muy bien así que es de verdad que el hábito 80 ti a mí me ha sorprendido muchísimo en cuanto al rendimiento es una gpu que evidentemente todavía se mantiene muy pero muy bien en el tiempo y que te va a permitir jugar absolutamente todo sin ningún tipo de inconveniente pero la verdad que como han visto yo he quedado gratamente sorprendido debo decir que evidentemente no tengo una 3070 y no sé si se comporta tan bien como esa gpu que es la más parecida a ella pero visto lo he visto debo decir que es una tarjeta calidad de hoy te daría un rendimiento de juego muy pero muy bueno ok hemos visto que en muchísimos juegos la verdad su rendimiento es excelente esos 3 gigas adicionales de vivirán evidentemente ayudan en algunas ocasiones creo que al tener más arte core a pesar de que son de primera generación también ayuda con algunos efectos rey 3 en que quizás otras gpu se hace un poquito más complejo tiene un bus de memoria más ancho lo que ayuda muchísimo también en ese caso entonces creo que a 250 dólares si las logras conseguir a mí me costó 240 este en ebay si es por preguntas como siempre les digo ustedes tienen que ponerse un tope de cuánto están dispuestos a gastar y luego pues simplemente pujar u ofrecer hay mucha gente que pone mejor oferta o cosas así y ustedes pues pueden irse por allí ofrecer no entonces está la verdad es que esto era lo más top del 2018 y hoy seis años después ha bajado muchísimo de precio pero también es una tarjeta que se mantiene muy pero muy vigente la verdad que a mí me ha sorprendido enormemente evidentemente es una tarjeta que requiere un poquito más de potencia en cuanto a electricidad por lo que también vas a tener que tener una fuente más o menos buena no diría de al menos 650 vatios que era con lo que yo tenía la puedes tener sin demasiados problemas y como ves es una bestia la verdad que puedes mover muchos juegos a 4k a más de 60 frames y si lo que quieres es mil 440 pues esta tarjeta todavía te va a dar una batalla enorme hemos visto juegos que lo hemos colocado con ray tracing y nos ha dado esos 60 fps pero ahora que tenemos esto del frame generation de fcr de amd que se puede colocar aunque esté utilizando dss pues puedes tener lo mejor de dos mundos el poder jugar a juegos con esta gpu a 80 100 frames por segundo a estas resoluciones y calidades además porque ninguno realmente tuve que como que colocarlo en logo ni nada por el estilo la verdad es que está increíble y me hace pensar un poco quizás de lo tonto que puedo llegar a ser algunas veces o que soy quizás porque bueno me gusta la tecnología y me gusta lo último porque es una tarjeta que en su momento compré por 1200 dólares es verdad y a día de hoy todavía podría estarla usando o sea yo pasé de la 2080 ti a la 3090 y de la 3090 a la 4090 y pues ahí se me han ido unos 3000 dólares más o menos en dos tarjetas adicionales cuando podría todavía haber estado usando esta hasta día de hoy evidentemente pues yo quiero siempre tener en lo último sobre todo para poderle traer los vídeos de los juegos no a tope de calidad sin tener que sacrificar nada para que ustedes puedan apreciarlo cuando hago mis análisis técnicos y eso es parte de los motivos por el que hago el desembolso pero también es porque a mí particularmente me gusta no eso de poder explorar todas las nuevas tecnologías y todas las cosas que podemos hacer con ella sin embargo debo decir que estoy muy contento no sólo con el rendimiento de la 2080 ti como tal sino de haber conseguido este tarjetón porque miren ustedes lo bien cuidada que está la verdad que me venía con su caja venía con todos los accesorios que venía la tarjeta originalmente venía hasta con su protector del puerto PCI Express la verdad está prácticamente como nueva impoluta y una cosa que extraño es el puerto USB-C de vídeo que traían que me parecía espectacular y pensé que iba a ser algo que se iba a mantener imagínense para viar es increíble pero ellos decidieron que pues no que no no lo iban a seguir incluyendo lo cual me parece una pérdida enorme pero como pueden ver la verdad que pienso que hice un bingo con esta tarjeta porque por ese precio me parece que está muy muy bien ya que otras se vendieron un poquito más caras y creo que no estaban es que esto está como nuevo yo no sé o sea la persona que de verdad vendió esto mire no tiene polvo una moto está completamente impoluta es de verdad una de las mejores compras que he hecho en cuanto a alguna gpu usada así que además si no fuera por eso si fuera por términos de rendimiento también me la estaría gozando muchísimo porque han visto en todos los juegos modernos hemos podido jugar realmente muy pero muy bien así que bueno la 2080 ti entiendo que es una tarjeta que está un poco por encima y no sé además cómo estará en tu país particularmente a lo mejor está muchísimo más costosa porque bueno evidentemente inicialmente también va a estar muy costosa o hay muy pocas y la gente que las tiene pues la vende demasiado caras pero si logras hacerte una a un buen precio y estás buscando algo con una potencia que te vaya a durar todavía unos añitos más la verdad que la 2080 ti me ha gustado mucho y le doy mi sello de científica mente comprobado porque es una gpu que se lo merece la 2080 ti a día de hoy y sigue siendo una gpu realmente muy muy potente recomendada